Es el trineo Super Rápido 6001. ¿No parece un trineo? Bueno, parecerá un trineo cuando terminemos con él. Por ahora, técnicamente, es un tobogán para andar sobre pasta. Pero con unos cuantos arreglos, será perfecto para la nieve. Bueno, será mejor que nos vayamos. Es un largo camino hacia Frozen Good. Y si llevamos esa cosa, será aún más largo. Oh, no tienen que preocuparse por esto. Yo creo que una buena invención no tiene caso si no es fácil transportarla. ¡Eres buena! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Miren cuánta nieve! ¡Bienvenidos a Frozen Good! ¡Llegamos! Es tan mágico como siempre. ¡Nieve! ¡Nieve! Esta nieve es muy fría, ¿no? Oigan, la última vez que vinimos no pudimos explorar mucho. ¿Por dónde hay que comenzar? Comenzaremos dándole funcionalidad al trineo. ¿Lista para la mejor experiencia de trineo? ¡Lista! ¡Sí! ¡Los veo colina abajo! Estoy a sus órdenes, maestro artista. ¿Gusta que lo acompañe a su estación? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Este es el concurso de esculturas de hielo? ¡Así es! ¡Bienvenidos! Deben ser los nuevos participantes. ¡Nos encanta que hayan venido! ¡Sean bienvenidos! ¡Nos encantan las esculturas! ¡Estamos emocionados por ver lo que harán! ¡Oh! Yo soy Winsley y ella es mi amiga Trooper. ¡Es un placer! ¿Ustedes también van a participar? Pues de alguna manera. Somos los jueces. ¡Así es! Hemos sido los jueces durante años. Estas son las esculturas que han ganado. ¡Guau! ¡Son asombrosas! ¿Verdad? Esta fue la ganadora hace un año. Un dragón de hielo esculpida por Pobri Bear. Esta ganó hace dos años. Una rueda de la fortuna gigante. También la esculpió Pobri Polar Bear. Y el año antes de eso, este hermoso castillo de hielo hecho por... No me digas. Pobri Polar Bear. Sí. ¡Vaya! Esto será muy divertido. ¿Cierto, Flick? De lado. Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Qué suerte tenemos! Podemos cuidar la camioneta de helados mientras los pingüinos van a la carrera anual en Frozen Wood. Zanahoria y guayaba. Mi favorita. Espera. Se supone que hay que hacer helado. No comerlo. ¡Oopsi! Por suerte construí... ¡Esto! ¡Sí! ¡Hambre! ¡Abandonar camioneta! ¡Abandonar camioneta! ¡Estoy pegajosa! ¡Basta! Todo el helado se derritió. ¿El negocio de los pingüinos se arruinará? Oye, ¿y la máquina de congelamiento? ¡Buena idea! La máquina traerá las brisas árticas directo desde Frozen Wood. ¡Rápido, de vuelta al congelador! ¡Ya está! ¡Lo logramos! ¡Victoria! Merecemos una recompensa. ¿Quieres? ¡No más! ¡No más! ¿Por qué estás debajo de esas cosas? Se supone que estabas empacando. ¡Lo estoy intentando! ¡Te voy a ayudar! ¡Ay! ¡Es tan difícil saber antes de tiempo lo que querré usar! Como esta blusa azul, podría usarla con la falda naranja o la morada. Así que tendré que llevar... ¡absolutamente todo! Bueno, quizá no llevaré todo. ¡Flap! ¿Por qué estás deshaciendo mi maleta? ¡No! ¡Yo no quiero ir! ¿Te da miedo dejar nuestro hogar? ¡Ajá! ¿Qué tal si me ayudas a decidir qué ropa llevar? Y yo te ayudo a ti a tener menos miedo. No lo sé, Pater. Ya sabes, poco a poco. Poco a poco. ¡Hola! ¡Ya llegamos! ¡Y estamos listos! No encontramos la mochila de Flick. Tenemos que irnos ya para llegar a Frozen Wood antes de que oscurezca. Está bien. Sacaré cosas de mi mochila para que quepan algunas cosas de Flick. Ok. Son muchas cosas. ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! Escuchen a mi amiga. ¡Tenemos que irnos! ¡Listo! ¿Ven esta lanchera? Es lo que usaré para traer de regreso el helado siempre congelado que jamás se derrite. ¡Guau! Podríamos llevar helado a todas nuestras expediciones. Como cuando visitemos Jungle Wood. ¡Y a la plena! Así es, Jayla. Podrías llevar helado cuando vayas a surfear. ¿Hacia dónde vamos? ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Sacaré mi brújula y mapa! ¡Nos perdimos! ¡Ay, no los encuentro! ¡Ay, no! Los saqué de la mochila para meter tus cosas, Flick. Creo que olvidé volver a meterlos. ¡Ups! ¡Estamos perdidos! ¡No, Flap! ¡No estamos perdidos! ¿Estamos perdidos? ¡No, Pater! Ha pasado mucho tiempo, pero seguro recordamos el camino. ¿Verdad, Jayla? ¡Sí! ¡Ay! ¡Flick, acalámoslo! ¡Por nuestros mejores amigos! ¡Y por todo Everwild! ¡Sí! ¡Me congelo! ¿Dónde buscamos primero? Creo que en el campo donde Lorne escondió la placa. Si yo fuera la Red Arbórea, querría vivir por los cultivos. ¿Cierto? ¡Eso tiene mucho sentido! ¡Eso creo! ¿Pero en dónde está el campo? ¡No puedo ver nada! ¿Qué pasa? ¿Detectaste algún olor? Tal vez... Ay, no lo sé. Mi nariz está tan fría que es difícil decirlo. Y nunca había buscado nada tan extraño antes. Ay, no... No estoy segura de poder con esto, Bri. Lo siento. Eh, escúchame bien, Felicity. Tal vez no sepa a qué huele el centro de la Reda Arborea o cómo se llame. Lo único que puedo oler ahora es mi miedo. Pero si alguien puede encontrarlo, eres tú. ¿De verdad crees eso? Yo lo sé. ¿Qué? Tú nos trajiste, ¿verdad? ¡Sí! ¡Así es! Espera. Creo que... Tal vez... ¡Sí! Estoy detectando algo. ¡Ve, Felicity! La Reda Arborea está hacia el norte de aquí, y definitivamente huele a muchos árboles. ¿Ya llegamos? ¡Ay! Tengo tanto frío que me convertiré en una p-p-paleta. Resiste, amiga Bri. Creo que está justo adelante. ¡Oh! ¡Wow! ¡Bri! ¡Rápido! ¡La encontré! ¡Está aquí abajo! ¡Ah! ¡El centro de la naturaleza y de la maravillosa Reda Arborea está debajo de una zanahoria... ¡Gigante! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y eso me hace sentir muy especial! ¡Tú eres especial! ¡A un lado!